¿Que el valor de la vivienda de interés social bajaría por la nueva ley que trae el gobierno de Petro? Esta semana salió esta noticia en portafolio donde explicaban que la vivienda de interés social pasaría de un modelo de salarios mínimos a un modelo de VTS y haciendo esta conversión el valor de la vivienda tendría una reducción. Sin embargo, les faltó explicar algo muy importante. ¿Desde cuándo empieza a regir esta ley? Contexto, esto es un proyecto de ley que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida que quedó publicado la primera semana de febrero del 2023. El 2 de marzo del 2023 el Congreso inició discusiones de este Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Ministro de Hacienda José Antonio Campo y el Congreso tiene hasta el 7 de mayo del 2023 para discutir y aprobar este proyecto de ley. Después que el Congreso apruebe la ley, a partir del 7 de mayo el Ministerio de Vivienda tiene hasta un año para reglamentar esta ley. ¿Qué es reglamentarla? Si ustedes son curiosos, iban al Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 238 Concepto de Vivienda e Interés Social solo son tres hojas, es muy general. Por lo tanto, se necesita una reglamentación que detalle paso a paso cómo se cumple esa ley. Adicional, en el parágrafo segundo dice esto Traducción, todas las personas que separaron su vivienda antes que esta ley entre en vigencia y quede reglamentada nos aplica la norma anterior de salarios mínimos. ¿Para quién va a aplicar la norma en VTES? Para todas las personas que se paren después que esta ley entre en vigencia y quede reglamentada por el Ministerio de Vivienda. ¡Ojo! Esto todavía está en discusión y lo pueden modificar o tumbar. Por favor, no hagan cuentas con este artículo. Ya vimos lo que pasó con el subsidio en mi casa ya y la nueva normatividad del CISBEN. Todo puede cambiar. Si quieren leerlo, escriban en Google Plan Nacional de Desarrollo oprimen en la primera opción, bajan hasta el final de la página y en el link Proyecto de Ley Articulado descargan el PDF. Busquen el artículo 238. Y no se demora nada leyéndolo porque solo son tres hojas.